A Lautaro Mollet, que es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Hoy ellos difundieron también su opinión, su enfoque sobre lo que es lo que denominan el altísimo dato de inflación de agosto. Queríamos conversar unos minutos con él. Lautaro, José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bueno, no solo preocupa el 12.4 sino el arrastre que este costo de vida tiene para septiembre, ¿no? Sí, así es. A ver, como bien decían antes, la verdad es que a partir de la devaluación que se dio a mitad de agosto tuvimos un impacto en precios muy rápido, pero sobre todas las cosas el hecho de que esté concentrado en la segunda mitad del mes, eso genera justamente el efecto arrastre que vamos a ver también en el mes de septiembre, con lo cual ya vamos a tener en este mes un dato de inflación también muy alto y aún peor, ya con la primera medición de la primera semana de septiembre, notamos que tuvimos una variación de los primeros días de 3,6%, con lo cual esto indica que la aceleración de los precios continúa y, bueno, lamentablemente en septiembre también tendremos un dato muy malo, seguramente por encima del 10% y muy cerca o incluso más que el dato de agosto, con lo cual la situación es muy preocupante realmente. Lautaro, buenas noches. Iván Damiánovich, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? Digamos, esta escalada, este fogonazo inflacionario que estamos observando y que bien referís puede continuar, ¿qué perspectiva tiene de prolongarse en el tiempo y acercarse o ya directamente convertirse en una hiperinflación? Bueno, a ver, en primer lugar es esperable que esta dinámica continúe por lo menos hasta fin de año por una cuestión de que no estamos viendo cambios realmente en lo que es la conducción fiscal y monetaria, por parte del gobierno, que te pueda hacer pensar que va a haber un cambio significativo en la dinámica de los precios, es decir, el peso se va a seguir depreciando a esta velocidad, incluso más alta, y eso se va a reflejar en la inflación. Ahora bien, con respecto a la posibilidad de una hiper, la verdad es que lo que determina que estalle una hiperinflación es exclusivamente la demanda de dinero, es decir, nuestra voluntad por tener pesos. Obviamente todos nosotros queremos sacarnos los pesos lo más rápido de encima por una cuestión de que justamente la inflación nos está comiendo el poder adquisitivo y preferimos consumir y en caso de que tengamos la posibilidad de ahorrar lo pasamos inmediatamente a dólares por una cuestión de que no tiene sentido, insisto, perder poder adquisitivo mantiendo los pesos. Ahora bien, en la medida en que esta desesperación por querer sacarnos los pesos de encima aumente y ya sea una cuestión inminente, así como pasó en las primeras horas después de la evaluación que no veíamos precio en un montón de productos, que directamente muchos negocios cerraban, en la medida que esa situación sea una constante y veamos que la desesperación por querer desplendernos de los pesos sea inmediata, bueno, ahí efectivamente entraríamos en una hiper. Hoy en día, si bien estamos en un... Esta posibilidad, sí, Lautaro, digo, esta posibilidad, ¿vos la ves como algo real? Los que vivimos la hiperinflación del 89 quedamos tal vez tan traumados que, bueno, por momentos nos recuerda mucho a esa instancia. ¿Vos ves que hay posibilidad de que esto suceda? Bueno, a ver, ¿para qué eso suceda? Tiene que haber un detonante que generalmente es algo más bien político, ¿sí? Entonces, lo que puede ser, no sé, un caso psicotérico, ¿no? Pero supongamos que el ministro Massa decida retirarse de su cargo para dedicarse únicamente a la campaña o algún tipo de, no sé, información que surja que pueda desestabilizar al gobierno o que dé perspectiva de que, bueno, efectivamente ocurra algún tipo de crisis política. Esos generalmente son los que producen, digamos, en menor escala una corrida cambiaria o en situaciones tan críticas como esta, lo que te puede tonar una hiperinflación. Yo creo que si mantenemos las cosas constantes como están, hoy en día es muy difícil que mañana mañana entremos en una hiper. Pero bueno, la verdad es que, insisto, la situación es muy delicada y cualquier evento, sobre todo político, que pueda llegar a desequilibrar esta situación, lamentablemente entraríamos en serios riesgos de que entra en una hiper, sí, sin duda. Lautaro, hay mucha gente preocupada, la gente que puede tener algún ahorro, los está colocando en su mayoría en plazos fijos, 118% anual están ofreciendo, y se pregunta, bueno, qué pasos dará el Banco Central, los jueves suele haber reunión de directorio, entendemos que hoy hubo algún contacto entre el presidente del Banco Central y Maza, ¿te da la impresión, porque hay disparidad de criterios respecto de lo que debería hacer el Banco Central, te da la impresión de que, como le aconseja el Fondo Monetario, debería subir la tasa de interés para ubicarse por encima de la inflación? A ver, acá hay dos fuerzas que van contrapuestas, si se quiere, a la hora de tomar esta decisión. Por un lado, efectivamente, el hecho de aumentar la tasa lo que te genera es ese mayor incentivo a que los pequeños ahorristas puedan invertir en plazos fijos en lugar justamente de la alternativa más fácil, que es pasar a dólar y que eso genere una mayor devaluación o un mayor tipo de cambio. Ahora bien, la contracara de eso es que al aumentar la tasa de interés, lo que estás haciendo es aumentar el déficit cuasi fiscal, es decir, aumentar los intereses que el Banco Central tiene que pagar respecto a la deuda remunerada. Básicamente, en su gran mayoría, las famosas del IT. ¿Bien? Entonces, si el Banco Central decide aumentar la tasa de interés, lo que va a hacer es aumentar su deuda al mismo tiempo. Y hoy en día, de manera mensual, los intereses que devenga el Banco Central son 1,8 billones, con B larga. Entonces, ¿esto qué significa? Que al aumentar la tasa de interés, lo que estás haciendo a su vez es aumentar la emisión monetaria futura. Y esto, desde luego, te va a impactar de manera negativa en las expectativas de inflación y de vuelta entramos en un ciclo en el cual va a ser imposible bajarla. Entonces, es por un lado de vuelta, tenés la posibilidad de que al aumentar la tasa de interés generás mayor incentivo a que, de vuelta, los ahorita, por ejemplo, pongan, aumenten sus plazos fijos y no se vayan hacia el dólar, pero por el otro lado está generando mayor emisión futura y, por lo tanto, mayor inflación. Bueno, es que la deuda del Banco Central ya supera o ronda los, creo que superó en estos días los 20 billones de pesos entre LELICS y PASES. Y, bueno, esto es un polvorín para el próximo gobierno, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, y para peor, estos últimos manotazos y ahogados que está haciendo el Ministro Massa en anunciar la quita o la devolución, mejor dicho, del IVA, o lo que fue el lunes con la eliminación o la baja del impuesto a las ganancias, todas esas cosas, si bien se plantea como un alivio o un mayor ingreso, lo que hay que tener en cuenta también es que eso está generando un mayor agujero fiscal y ese agujero fiscal se termina pagando con emisión monetaria y, por lo tanto, lo que está generando es mayor inflación futura y, en consecuencia, una mayor pérdida del poder adquisitivo. Entonces, entramos en un círculo que realmente es muy preocupante. Doctor, hay que considerar también que parte de ese beneficio, si querés, entre comillas, de aquellos que se ven envueltos en estas medidas, me refiero principalmente a los trabajadores en relación de dependencia y que dejan de pagar ganancias, esa diferencia, digamos, a favor, muy probablemente también se vaya al dólar. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, y la recomendación fue que, en lugar de comprar dólares, compren autos, ¿no? Entonces, si los argumentos son esos, realmente... Y salí con el corazón y me respondieron con el bolsillo. No, y una última pregunta con relación a este tema de las medidas anunciadas por Maza. Como bien referías hace instantes nada más, el ministro, bueno, pretendió equilibrar de alguna manera el beneficio que anunció ayer para los trabajadores en relación de dependencia, con una quita del 21% en la compra para monotributistas y autónomos, pero con un tope de hasta 18.000 pesos por mes. ¿Vos creés que, sobre todo, la situación de monotributistas y de autónomos, tal vez los has excluidos, se ve compensada de esta manera? No, no, de ninguna manera. Incluso te diría que es, de vuelta, teniendo en cuenta quizás una perspectiva un poco más intertemporal, sí, un poco más a futuro, lo que te termina pasando es que, insisto, el daño fiscal que están haciendo lo que hace es que, ni siquiera en largo plazo, de acá a un par de meses, la verdad es que la consecuencia inflacionaria que puede llegar a tener esta medida es mucho peor y, en definitiva, lo que vas a ir pasando es que vas a terminar empobreciendo tanto a, bueno, en general a toda la población, sin importar si esa exclusión impositiva afecta solamente a un sector. Entonces, la verdad es que el saldo termina siendo negativo para todos. Lautaro, gracias, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, que sigan bien. Ahí estaba el economista de la Fundación Libertad y Progreso, Lautaro Mollet, en Asteriscos.